No hay cuento que tenía y pena, te escribí un poquema, te pusiste a llorar, no me voy a olvidar, había luna y hiela, rompiendo las cadenas, se llamaba el tema, como me voy a olvidar, he visto mucho caer, porque el peor mal, se llamó el dinero. Trato de los mire y mire, de tres abajo preparando los pijitos, de ser poblacional, de ser poblacional. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego. Trato de desenvolverme, entre tanto sueño y vida, no encuentro salida, el clima golpea mi cara, mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero, dejó de lado los sentimientos que sean humanos, ni siquiera dan la mano a quienes les van ganando. Caras influentes, despliegue de una experiencia, herederos, caras vemos, corazones no sabemos, cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego, que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno del fuego. A lo mejor no tienen la culpa de estar en el suelo. Pero tienen la culpa si no te levantas. Y récord, un 1015. Los chilenos con más fuerza se levantan, a pesar de las velas no se quebrantan, mi música la gente de la calle encanta, no tenía voz entonces puso en la garganta. Con pasión el corazón se agiganta y la calle te pianta y tanta, tanta, tanta planta que canta y se adelanta, mucho, mucho chanta. Ven mirarte a chincha, ahora a ver quién aguanta. Porque voy sin barra, tengo a la gente de la calle haciendo barra. Sufro de depresión como violeta, para, pero sueno como el sonido de su guitarra. Soy el callejero que te narra, la vivencia de la calle ya que la droga te embarra. La policía te agarra, la casa te amarra, no es colegio, sí a la cimarra. Ya que me tenían droga un Ritalin, mirando la pizarra. Mucha crisis es difícil mantener la balanza, más que más cuando hay droga y uno puro se lanza. El Roberto está gordo, cantando se canta. Entonces a entrenar, pa' bajar la panza, no se tranza mi música, no se tranza la esperanza. De mucho que no le alcanza, en vez de ser famoso, ser exitoso, el papito dio, le escribiré una alabanza. Recuerdo que tenía y pena, te escribí un poema. Te pusiste a llorar, no me voy a olvidar. Había luna llena, rompiendo las cadenas, se llamaba el tema. Cómo me voy a olvidar, había luna llena. Arte elegante, 2015, sigo la carrera mi guacho, aunque me dejo un E15. Llevo loco en la pista, mi hermanito retejo. El que canta, el mal espanta. He visto mucho caer, porque el peor mal, es el amor al dinero. Valorar lo que uno tiene, y que el corazón se llene. Lo que aprendí en la calle, y el reloj no se detiene. ¿De qué va a valer mis bienes, si el equilibrio no se mantiene? Soy un callejero que aprendí el amor, y el amor lo que contiene. Ese dicho recordé. Va y viene, va y viene. Va y viene, va y viene. No le tenga amor al dinero, que el dinero va y viene. Veamos qué pasa, no dejo de soñar. La poli amenaza, la tengo que renovar. El sueño no se abraza, queda poco por llegar. Con dinero puedo comprar una casa, pero no un hogar. Remplias el dolor, por el sentimiento. Importante es el amor, sanas el sufrimiento. Débole color de la calle a los conciertos. Puedo comprar un reloj, pero no comprar el tiempo. Ahora en la calle somos el boom, somos el boom. Pronto la familia va a Cancún, va a Cancún. Esperando la suerte, te quedaste en el cachipón. Ando y saqueando, grabando con el Zoom. Chis, 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 chispea. Robertuto, cualquier pista te la rapea. No había nada, pero tenía una buena idea. Tienes que tener cuidado con lo que deseas. Valorar lo que uno tiene, y que el corazón se llene. Lo que aprendí en la calle, y el reloj no se detiene. De qué va a valer mis bienes, si el equilibrio no se mantiene. Soy un callejero que aprendí el amor, y el amor lo que contiene. Ese dicho recordé. Va y viene, va y viene. Va y viene, va y viene. No le tenga amor al dinero, que el dinero va y viene. DJ Gabo. En la noche luna llena. En el día suena la sirena. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo Actores secundarios en un filme antagónico Ese Chile es al que definen de clase media Pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian El Chile de mis iguales y los tuyos Que no salen en las páginas sociales del Mercurio No tienen estatuas y no tienen calles principales Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en la toma de terreno El de casas bajas, pareadas y los bloques Las casas chubinas, departamentos básicos pa' pobres El de los almacenes y bazares barrios Que quiebran cuando invade el barrio, es un supermercado El de los cachureos periversas que resisten con fuerza al monopolio bestia del centro comercial El de los que se van en metros pa' la vega Parados y repletos y en metros a la casa llegan De los que hacen su viaje, entran Santiago Micro y no pagan el pasaje cuando está a la mano mijo El Chile de los carritos de completo y sopa y pillas que siempre pillas en la esquina de un gueto Donde hay menos escuelas que botillería El Chile de mi se huela de mis penas y mis alegrías El Chile común y corriente, sé que no salen comerciales de TV Donde los vidos se amen por textil social, de cuidado con quemarse con este mensaje El Chile común y corriente, sé que no salen comerciales de TV Donde los vidos se amen por textil social, de cuidado con quemarse con este mensaje Sus discursos de unidad nacional son solo eso, discursos porque otras en la realidad Vivimos en una sociedad segregada y no es casualidad Siempre lo quiso así la clase acomodada Por eso cuando en Chile pienso, no te hablo de banderas, de emblemas Te hablo del Chile que vengo, lo siento Pero si algún día grito viva Chile Será el día en que realmente Chile sea del pueblo libre Tanto de los miles y miles Desde abajo preparando los misiles Es el poblacional Gracias por ver el video T�lookés T� вещos T�请 papers